Vale, entonces mira, para ir finalizando esta entrevista, vente un poquito más para acá Para ir finalizando esta entrevista Yo siempre suelo acabar esta entrevista por todo lo alto Y tú tienes algo que a los hombres les encanta Y que evidentemente a los seguidores también Yo quiero que tú me des el permiso y el privilegio De yo tocar tu culo antes de terminar esta entrevista Pero oye, con todo el marco de respeto, honestamente Bueno, vale, vale Pero me hagas el permiso Sí, sí Vale, me lo quieres pedir y lo hago yo normal ¿Cómo se pide esto? Ah, vale Tú me dices, por ejemplo, pata blanca, nalgueame Y yo lo hago